Hola brecheros, bienvenidos a un nuevo vlog, espero que se encuentren super bien Aquí voy camino con mi familia a echar gasolina y a lavar el carro por primera vez Ya saben que tenemos nuevo carro Queríamos lavar el carro ahora y parquearlo en un lugar seguro Ya que íbamos a tener tiempo después Y ya ustedes saben que aquí en Nueva York los parqueos son muy difíciles Y mi hermana no puede estar bajando o parquear el carro Entonces teníamos que dejarlo en un lugar que lo podíamos dejar hasta el viernes Porque ustedes saben que tenemos que moverlo Gracias a que lavar la calle, bajar la calle y si tú no lo mueves te ponen multa Un tremendo tiquecito que vas a tener que pagarlo sí o sí Yo estoy en esos trámites ya de aprender a manejar y sacar mi permiso Porque ya ustedes saben, ella no tiene tanto tiempo como yo La lavada de un parqueo La primera lavadora Aquí en un carro A Es un único Me importaba no dando la vuelta por ahí a uno que está allá alante Pero me encontramos este más Más humilde Les cuento que eran como la once o la doce por ahí Del mediodía y estábamos, estábamos dando el carro y dejarlo todo listo para parquearlo Porque después de ahí íbamos a ir al jardín botánico que quedaba cerca de por ahí de mi casa Íbamos a ir con unas taquillas que nos regalaron por ponernos las vacunas Sí, estábamos todas vacunadas Menos mi hermanita porque ella todavía no está en la edad de eso Estábamos muy emocionadas y también llenas de dudas Porque era la primera vez que lavamos un carro O sea, nunca habíamos tenido un carro y era como algo demasiado nuevo para nosotras Y no tenemos un lugar así como donde podemos lavarlo nosotras Y realmente preferiríamos pagar Me compraron un helado de batata Esto se llama Esto se llama mamitas Aquí No sé si la venden en donde ustedes están Vamos a usar unas taquillas que nos regalaron por ponernos la vacuna Vamos para el jardín botánico que está cerca de por aquí ¿Dónde está la taquilla? Ahí en la tarta He enseñado una Miren las ahí Nos dieron tres O sea, que vamos a tener que pagar una Y es válida desde las 11 de la mañana a 4 de la tarde Ya sé Nos vamos caminando Vamos a dejarlo Porque está cerca Y lo cual es que hay que aprovecharlo ahora Son las 1 ya Son las 1 de la tarde ya Y hay que aprovecharlo ahora que la gente ¿Eh? Tuve mucho carro y todo eso aquí Más me aprovechó y entró a la farmacia Ya que íbamos a pasar por ahí Y aproveché y buscó unas medicinas que le habían mandado el doctor La entrada está para acá Hay que llenarlo por atrás ¿Qué? Tú vas a buscar muchas flores Ah, eran las flores Estás ready, Diana Es un ají que pusieron Un ají Un mapa Hay un mapa Hay un mapa Que nos guía Hay un mapa Hay un mapa Ellos tienen como una atracción nueva Que tenemos unas figuras Yo vi una en forma de ají Que ya se la grabé ahorita Pero Dejame Vamos a ir a hacer ese recorrido Ah, mira una figura allá Vamos a grabarla cuando yo me acerque Que se siente No ¿Qué dices? Una vez Brecheros Ellos tenían como una temática japonesa Realmente no investigamos mucho De qué era que se trataba Pero Alrededor del botánico Del botánico entero Tenían como unas figuras De unos artistas Japoneses Y como que cada uno tenía su historia detrás Bueno Pues como íbamos con hambre Entramos al departamento de grasa y humo Ah, pues nada me voy a comprar No sé Ah, vino acá me en la boca Ah, cheese Cheese Les cuento que vimos las pizzas Como muy pequeñas en la vitrina Y por eso pedimos tres Una de pepperoni Y dos de queso Y esos panes Son unos sándwiches de mozzarella Carísimos Que no eran tan caros No eran así de que tan buenos Para ser tan caros O sea, eran súper simples Si van a comer aquí adentro Le traigan su cuarto Porque los precios Ah, cariño está caliente Tampoco Ay, qué chula Parece orégano poleo Pero morado Tú ves Así son las hojas Eso es como rojizo ¿Eh? Es como rojiza Llegando a Ok, rojiza Pero son de verdad ¿Dónde? Esto que están allá Ah, no Sí Bueno, allá al fondo Pero huele aquí sí Aquí sí me ve el olor La grama No creo que se ve Vamos a mirar Lo que vende Y tú te lo pones eso Oye, yo nunca te lo he puesto Te lo he visto Y se la puse Se la vi ¿Qué ha caminado? Que vamos Que ella no puede venir Ah Qué bonita Sí Mira esta Miren esas Esas Tienen esas flores 14 dólares cuesta Ay ¿Y qué? Esto es lavanda Esto es lavanda Parece lavanda Esa Olela A ver No me huele Esa es lavanda Esa no es lavanda ¿Eh? Pero no huele Ay, una tremenda abeja Que hay ahí Mira esa Qué belleza ¿Cuál? Esa parece albolito Ay, de verdad Ay Claro que son de verdad Mira esa Qué bonita Esa de allá atrás ¿Verdad? Ajá Esa de allá atrás Esa parece de mentira Y mira la que tienen allá adentro Mira esa Mira esa Wow, mira La que están allá adentro Ajá Mira esa aquí Ajá Y esto capúsquio Esos se van a abrir Abrir así Mira cómo se abre Ay, qué chido Una fuentecilla Mira un rompecabezas De flores Tienen todo como La atracción Que hay ahora Aquí adentro Así que se llama La nueva atracción Ah, pero es algo como japonés Ah, pero mira que necesitábamos Ay, 16 dólares Ellos están como cariñosos Este lugar al que entramos Tenía muchas, muchas plantas De todo tipo Tenía hasta semillas Para plantarlas Y también tenía muchos artículos Con la temática Que tenía el parque entero Y qué es eso Un peluchito, mira Eso está aquí Pero yo no sé dónde De qué está ¿Dónde qué te queda? ¿Dónde qué está? Y mira El más grande de arriba Qué chulo Sí Me gusta Como esos platos Así diferentes Así Como Chévere Love Whatever Somebody Pulse like I want Ito No, 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 no. No, 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 no. Ay, Dios mío, pero ya sigo, o sea. Ya me entré a esa casita, pero hay que pagar. Eso está como casi la entrada. Aquí viene el tren, ahí viene el tren. El tren que me gusta más. Ahí viene el tren, ahí viene el tren. Y nos vamos a montar. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. The magnolia collection is just one of many tree collections in the garden. More than 30,000 trees ranging from centuries. No, no, no. Ah, yo creo que yo me tiré una cosa. And back on side A is the colorful entrance to the Everett Children's Adventure Garden. Esa vuelta en el trencito. Duramos más esperando el trencito que lo que dura. Miren, volvimos al mismo lugar. ¿Dónde está eso ahí? Pero. Vamos a dar el recorrido a pie ahora. Nos vamos al revés. Al revés. Es verdad. Tenía rato buscando una cosa de esta. Ay, por el líquido. Vamos a hacer un boom ahora aquí. Él me dice, Él me dice, Él me dice, Él me dice, No se dice que si los árboles tienen rodillas Tendrán rodillas Están así Y esto se come Yo creo que dice blueberry en algún lado No lo vi Mira esa ahí mismo Acabamos de ver una rachel y una culebra Yo vi la cola Pero tú viste Yo pensaba que era la cola de un ratón No, eso era una colega Se metió para allá Ay Pero es santísimo Y si sale de aquel lado Chiquita, yo pienso grande Bueno, ya se metió por ahí Corre Diana, ven corriendo Pero desesperado Vamos a inventar aquí Diana, ven a ver Para tocar ¿Qué fue? No, pero Ay, no, yo no Tú no puedes estar aquí Y cambiaron la mano Eso es como que no suena Pero ellos llaman como que uno no tiene guarda ¿Quién va a tomar clases? ¿Y quién la va a dar? Ya Estamos tomando clases aquí No se puede tener cámara No se puede qué Tener cámara No se puede tener cámara Ay, pero son unos banquitos ¿Quién fue lo ocurrente? Bueno, vamos a ver ¿Qué hay por aquí? Si me sale una colega Si me sale una colega Salgo corriendo Bueno, llegué al final del túnel Ay, mira Aquí hay maripuzos Aquí hay una La otra se fue Que era naranja Ay Hay maripuzos Hay maripuzos Hay un banquito aquí ¿Y por qué eso suena? ¿Qué es lo que suena? Yo creo que esa mata suena Esas cositas Yo estoy aquí Ellas se fueron por otro lado Yo no hay calones aquí adelante Ay Mira las hay Ahí están Y eso será de un árbol de verdad Porque eso está gigante Y Y esto es como un gusano Que tiene lentes Oh yeah Y así Miren, hay como una mariposa Encondida ahí Por aquí se entra Mira Mira Cientos de mariposas Aquí está Qué bonito ¿Me estás teniendo? Un laberinto Ian Hay como un laguito ahí Mira Mira el pececito Mira un pece ¿Tú viste esos pececitos? Yo y un maco por ahí ¿El qué? Oh Mira qué lindo Ah, pues tú estabas riendo Nada más aquí barres tú También en su casa Yo quiero una casa así en el campo Mira Para que no te lo lleve Vecina Vecina Yo y un maco por allí Ay Pero cuando tenemos que seguir el recorrido Ya se ponen de que a comer pizza ¿Dónde? ¿Dónde? Ya hay algo Hay algo moviéndose ahí Pajaritos ¿Cómo se hace el nido? Y ahí tienen diferentes nidos Se me está cayendo la mente Por no Vamos Vamos Ay, creo que suena ¿Y eso es lo maco? ¿Qué suena así? Parece A ver si veo uno ¿Y no saltan hasta aquí? ¿Ellos suenan ahí? Sí No sé si oyen Pero Si oyen lo macos ¿Qué suena así? Mira acá la cámara Tú ven ahí No Mira a uno ahí Déjalo Míralo Míralo ahí Míralo ahí ¿Dónde está? Pero yo no lo veo Es que el cepillo está ahí Entre todo eso verde El cepillo y el de Ah, míralo ahí Míralo ahí Míralo ahí ¿Y dónde están los otros? Pero miren Ellos están hablando ¿Y que aquí están esto tú ves? Ellos saltan altísimo ¿Es verdad? Sí Nos rodea a uno ¿Eh? Eso se oye como cerca Ay Ay, de esto también Se ve eso moviéndose ¿Usted sale por ahí? Ay, no Esto se oye ¿Por qué no lo oye? ¿Por qué no lo oye? ¿Por aquí? Pero tú te traes tu cosa para acá Esa es el piquen Mira el piquení ¡Es ahí! Oh, ahí se va a hacer piquení ¡Ah, velo! ¡Un conejo! ¡Un conejo! hay una ardilla por aquí pero ella se acotó miren ella se acotó la ardilla pero mira la cliente ya está debajo de la mesa ah, ese de otra hay muchas como que se llegaron de aquí yo quiero tocar una ya me metí y aquí hay porque hay mucha grama verla tienen que cortar la grama ya se ha de calor brecheros aquí estoy editando este video de cuando fuimos al jardín botánico se me descargó la cámara entonces no seguir grabando espero que les haya gustado este video suscríbete denle el like y nos vemos en un próximo video bye